Hoy vamos a profundizar sobre él justamente con Carlos Aguinaga, que es abogado, miembro de la Fundación LED, organización privada sin fines de lucro, dedicada justamente a la protección y difusión del derecho a la libertad de expresión. Ahí lo están viendo, a Carlos Aguinaga, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy agradecido por la invitación que nos han hecho. Bueno, menos mal que salió el gobierno a aclarar que estaba mal interpretada la cuestión, ¿o no? Menos mal, sí. Sí. Mira, ojalá sea así, ojalá haya sido una mala interpretación del gobierno anunciando algo con todos los formalismos, porque Gustavo Vélez hizo este anuncio delante del presidente y de funcionarios de altísimo nivel. Cuando vieron cómo había reaccionado mucha gente, es como que dijeron, bueno, acá hay un error de interpretación. Ojalá sea eso y no avancen con algo que es claramente ilegal e inconstitucional. ¿Error de interpretación? ¿O se dieron cuenta que lo que estaban planteando, la verdad que era bastante difícil sacarle la libertad de poder expresarse en las redes sociales? Dijeron, bueno, no. En realidad lo han interpretado mal. Bueno, ojalá sea un error de interpretación que creamos en la buena fe, si se quiere, del gobierno. El tema es que esto está englobado en otras actuaciones del gobierno que hace dos años, a través de su Ministerio de Seguridad, también quiso hacer esto mismo con ciberpatrullaje, controlando lo que la gente escribía en la época de la pandemia. Lo mismo quisieron hacer el año pasado creando el famoso nodio, que era también un organismo para controlar lo que la gente dice en las redes sociales. Hoy vuelven a anunciar esto y después se arrepienten. Bueno, sería bueno que no lo hagan, porque lo que buscamos organizaciones como las nuestras, de la que a mí me toca ser abogado de la Fundación Libertad de Expresión Más Democracia, es evitar que se produzcan hechos que afecten la libertad de expresión de la gente. ¿Qué es la libertad de expresión? ¿O qué dice la ley de libertad de expresión? Bueno, la libertad de expresión es el derecho que tienen todos los ciudadanos y todas las personas de opinar libremente, de poder decir qué es lo que piensan en todos los aspectos de la vida. Incluye también el derecho a buscar la información que uno quiere encontrar, cuando quiere enterarse de algo. Bueno, buscarlo en los diarios, en la radio, en las revistas, en internet. O sea que el control podría ser inconstitucional desde dos lugares. Desde el lugar de impedirle a alguien expresarse y a otro de buscar información. Seguro, porque la libertad de expresión tiene dos aspectos. Uno, el aspecto individual, que es el de las personas, decir yo quiero buscar, quiero expresarme y demás. Y el otro es el aspecto social de la comunidad en general, que tiene derecho a poder acceder a la información que está dando vuelta por ahí y que la persona informada es una persona que está más capacitada para tomar decisiones. Y justamente la base de la democracia es la libertad de expresión. Entonces, si no hay libertad de expresión, ¿qué es lo que no hay? Democracia. Eso está contra resuelto por los tribunales y demás. No sé si coincidís conmigo, pero lo hablábamos recién. Las redes sociales, sea cualquiera la que usa cada uno, hoy en día son un medio de expresión. Muchas personas que por ahí sienten cosas y las manifiestan en las redes sociales, obviamente teniendo control de las cosas que uno postea, pero nos ayuda a expresarnos, a poner sentimientos. Es como un acompañamiento hoy. Totalmente. Es una forma de expresarse, de opinar, de decir lo que uno piensa, de buscar información como hacíamos recién. Y está garantizado por la ley argentina, por la constitución, por leyes internacionales, que existe esa libertad de expresión y que es intocable. Entonces cualquiera que quiera censurar de antemano está cometiendo un hecho ilícito. Por ahí he escuchado hasta colegas decir, bueno, es necesario que algo se haga, porque si no en las redes cualquiera dice lo que quiere. Pero no hay un límite, porque si en las redes sociales a mí se me ocurre amenazar a alguien, puedo ser denunciada por ello y eso está tipificado como delito. Totalmente. Uno lo que dice en las redes sociales es como si lo dijera de palabra. Es decir, si yo te amenazo a vos ahora, bueno, vos me podés denunciar. Ahora, si te amenazo a través de las redes sociales, me denuncias igual. Es lo mismo. Es decir, tiene que haber libertad, tiene que haber un buen uso de estas redes sociales, como tiene que haber una buena manera de expresarse en la vida. Claro. Lo que no puede haber es censura. Cualquier control que se quiera hacer de antemano, antes de que se produzca el hecho de expresarse, es censura. Eso lo tiene dicho la corte argentina, la corte interamericana. Es decir, no se puede censurar. ¿No será que con tantos intentos, digo, no, dios, ciberpatrullaje, este anuncio de lo que supuestamente estaban haciendo, pero no, intenta una autocensura? Bueno, todas estas cosas generan una retracción de la gente de decir, che, guarda, no vaya a ser que yo, por decir algo, ofenda a alguien del gobierno, a alguien de los poderosos. Mejor no digo nada. Bueno, hay una autocensura que es lo que también hay que evitar. Hay que garantizar a la gente, decirle, miren, ustedes tienen derecho a decir lo que quieran, tienen derecho a peticionar a las autoridades, tienen derecho a expresarse. Y no depende de la voluntad de un gobierno. Eso depende de la ley. Y la ley ya está del lado de los ciudadanos. ¿Y de qué depende también? De cómo interpretan la ley los jueces. Y ya los jueces la han interpretado en muchos fallos que han habido, donde dicen esto que estamos hablando. No puede haber censura, sí puede haber responsabilidad posterior cuando uno dice algo incorrecto. Claro. Y ahí, bueno, hágase cargo. Como recién manifestábamos, si amenazás a alguien y bueno. Hacete cargo de lo que hiciste. No hay censura, hay responsabilidad posterior por algún daño que uno provoque. Hoy también, por ejemplo, pensaba, mientras los escuchaba, las redes sociales son un medio para hacer visibles ciertas cosas. Por ejemplo, lamentablemente, tenemos que ver casos de abusos contra menores, que eso a las familias por ahí van a la justicia, lo llevan y no llega, pero sí, haciéndolo viral en una red, sea cualquiera, podemos ayudar a, en este caso estoy hablando no puntualmente del caso de algún abuso de menor, pero hemos podido hacer visibles ciertos casos en las redes sociales. Totalmente. Las redes sociales, así como los medios de comunicación, ayudan muchísimo en que se descubran verdades, en que se sepan cosas. Y eso hay que dejarlo que sea libre. Sí, lo cierto es que es necesaria una educación para uso responsable, porque también está esto de denunciar a alguien que después sufre una condena social y por más que después te retractes y demás, esa persona ya vivió lo que tuvo que vivir, la pasó mal y hasta quedó tal vez marcado. Totalmente. Bueno, eso es así. Es decir, el que dice algo que ofende o que daña se tiene que hacer cargo. Y en esto también nuestros jueces han marcado muy claramente la línea, de qué se puede, qué no se puede, y sobre todo, qué es lo que tiene que soportar, por ejemplo, una figura pública tiene que soportar muchas más opiniones en contra que puedan haber un funcionario público que tiene que estar dispuesto a soportar muchas opiniones en contra. Ahora, un ciudadano común no tiene obligación de soportar ciertas cosas. Entonces, tiene más derecho a reclamar por daños sufridos un ciudadano común que un político funcionario que por la función que cumple tiene sí o sí que soportar más críticas. Pero lo que decía es que hay que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, como manifestaba Dani, poner en evidencia a través de las redes sociales un hecho y responsabilizar a alguien, tal vez sin tener la palabra de la justicia, ya es condenar a esa persona. Totalmente. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque por más que esa persona después pueda buscar un resarcimiento, hay un daño muy grande ya hecho que es el de la condena social. Totalmente. Bueno, eso es algo que, por eso es que, como vos muy bien decís, hay que ser muy cuidadoso con lo que uno publica. Hay libertad, no hay censura, pero hay responsabilidad después. Por lo tanto, hay que actuar dentro de la ley. No hay que hacer cosas que sean ilegales. Mira, por acá nos preguntan qué pasa con la información falsa que vemos en las redes, que eso... Está lleno. Está lleno, sí. Está lleno. Y un poco lo que el gobierno planteaba era decir, bueno, con la excusa de querer evitar la fake news o la información falsa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a controlar lo que la gente diga y vamos a decir nosotros, como gobierno, qué es lo que se puede decir y qué no, y qué es lo que es verdadero y qué no. Bueno, es muy difícil controlar la información falsa y en esto hay trabajos internacionales y los países se están poniendo de acuerdo en decir, bueno, ¿qué hacemos para evitar la fake news? Lo que ya está resuelto es que lo que no se puede hacer es que los gobiernos sean los que digan qué es verdadero y qué es falso. Eso hay un acuerdo que eso no puede ocurrir porque eso es censura. Entonces, todo lo demás que se puede hacer es información, educación, ayudar a las entidades que se dedican a determinar qué es lo que es verdadero y qué es lo que no y sobre todo ponerlo en mano de la justicia. Si hay algo que yo publico y que es falso y afecto a alguien, bueno, ese alguien me puede denunciar a mí ante la justicia y yo deberé hacerme cargo ante la justicia de lo que publiqué falsamente. Pero no puede haber censura previa si va a haber responsabilidad posterior por lo que alguien diga que es falso. Claro, siempre hablando en el después de lo que pasa. Y un poco siguiendo esta línea que mencionaba yo recién del escrache porque en definitiva responsabilizar a alguien de algo que tal vez no es responsable y demás es un escrache. A veces el escrache es veraz y justificado y otras veces no. Pero bueno, hablemos del escrache. ¿Sería pertinente tratar de fijar algo para prevenirlo? Quiero decir, porque si no, no hay cuidado con eso. Sí, bueno, eso también está previsto. A ver, ¿cómo? Hay algo que se llama la prevención del daño que está establecido en los códigos argentinos tanto de fondo como de procedimiento para poder actuar entre la justicia. Por supuesto que tiene que darse una situación que amerite que un sujeto, una persona piense que le están por provocar un daño y de esa forma ir a un juez y decirle mire, esta persona me está o por provocar un daño me está provocando un daño inminente. No es fácil. Quizá a veces es muy difícil hacerlo antes que se produzca el primer escrache, diríamos. Pero sí, apenas se produce alguna situación que genera la duda de que va a haber un escrache o un daño uno puede ir a un juez y decirle señor juez, mire, esa persona a mí me está atacando ilegalmente le pido que lo frene. Y eso se puede hacer judicialmente y eso no es censura, eso es evitar un daño. Ay, pero los tiempos de la justicia. Bueno. Y que la justicia viene a reaccionar la persona hasta por el piso. Depende también qué tipo de acción uno busque. Hay acciones que son más rápidas, otras menos rápidas, pero está claro que generalmente se llega más tarde. La publicación es inmediata. Y quedó ya. Lo que uno puso quedó. Y quedó. Sí. Sí es muy sorpresivo. Prácticamente es imposible uno prevenir el daño porque uno no se espera nada. De repente te publican y decís, che, la ta, se provocó. Era inevitable. Sí se puede evitar que esa persona siga atacando injustamente o ilegalmente. Claro. Entonces ya no hay una prevención total del daño, pero sí hay una evitación de que ese daño continúe a través de esa acción que hablábamos recién. Claro, pero la mancha le quedó. Y hablando de redes sociales, son muchas hoy las redes sociales que alguien puede llegar a usar. ¿Cuál es la red más fuerte? ¿La que más tracciona? ¿La que más puede generar información falsa? Bueno, todas las redes sociales en general, a ver, Facebook, Twitter, TikTok. Twitter es lo más agresivo. Es lo más agresivo. Es tremendo, es tremendo. Pero en otras redes también ocurre. Twitter es la que más se presta, ¿no? Para hacer así en poquitas palabras atacar a alguien o decir algo que es incorrecto. Porque podés crear un usuario, podés tener miles de usuarios falsos y ir y darle duro a las personas, la verdad que... Bueno, y por eso tiene que haber en eso mucho autocontrol, mucha educación. Uno tiene que también ir descubriendo y dándose cuenta qué cosa es verdadera y qué no. Hay cosas que son tan obvias, ¿no? Videos que uno se da cuenta que están editados o fotos que vos decís... No puede ser que haya ocurrido esto. Busquemos un poquito antes de retuitear o antes de compartir o antes de mandar por WhatsApp. Bueno, estemos... Tengamos la precaución de ver si eso que parecía que era verdadero no va a hacer que sea falso. Entonces, buscar un poquito antes de difundir algo que después termina siendo falso. Viste que... No, sí. No, que hablaba de las redes que pensaba que hiciste WhatsApp. WhatsApp es como que va un paso más adelante porque hoy en día tenemos la función de poder enviar un archivo o una foto y en el momento que te das cuenta que metiste la pata o que te arrepentís ahí lo podés... Es la opción de poder borrarlo y no lo llevó a ver la persona. Antes no pasaba eso. Andabas y ya está. Y ya está. Ahora lo podés eliminar. Se puede, diríamos, uno arrepentir rápidamente cuando se da cuenta que se equivocó. Hay muchos trabajos que se han hecho con respecto a esto. Generalmente las encuestas lo que marcan es que la gente dice que en un 80% que se dan cuenta cuando algo les parece que es raro que es medio falso. O sea, que hay posibilidades de darse cuenta que es falso. Y después lo que sí hay un gran arrepentimiento cuando alguien sin querer ha publicado algo que después se da cuenta que es falso es como que hay un remordimiento. En general la gente no actúa con maldad. En general. Por supuesto hay gente mala que se dedican a esto. Pero la gente generalmente actúa por buena fe. Pensaba que Delgada es la línea esta entre proteger la libertad de expresión y poder evitar ciertos daños. Y yo le consultaba sobre la pertinencia de que se hiciera algo al respecto. Hablamos del tema de la justicia. Y por ahí hacer algo desde el seno de las propias redes sociales ¿sería factible? Bueno, eso también existe. Sí, evitar contenidos. Sí, son las reglas. Pero digo, que a lo mejor una persona que se sienta agraviada pueda inmediatamente poner en conocimiento a la empresa responsable. Eso existe, lo que pasa es que es bastante engorroso, no es algo tan automático. Entonces cuando uno se siente agraviado les comunica a Twitter o a Facebook y ellos hacen una investigación y lo determinan si realmente hubo o no agravio. No es algo tan rápido y a veces el daño ya está provocado igual, ¿no? Pero sí, existen las políticas que cada empresa o cada plataforma tiene para, tanto para admitirte como usuario como para las reglas de publicación. Esto también está muy debatido mundialmente para ver hasta dónde podrían estas organizaciones tener reglamentos que no afecten los derechos humanos de los que estamos hablando ahora. Porque a veces hemos visto como hay plataformas que bloquean a ciertos usuarios y la verdad que a veces la justicia es la que tiene que decir si la publicación fue ilegal o no y no la red social en convertirse en jueces ellos mismos. es muy complejo pueden censurar ellos mismos entonces acá hay que dejar que actúe más la justicia que las propias redes. Bueno, hablando de censurar que me parece espectacular porque es un peligro con el tema de los menores en las redes sociales cuando ellos no tienen la capacidad de decir si quieren estar expuestos en las redes por ahí uno los sube de querer compartir las cosas de los chicos pero hoy en día por ejemplo en Instagram si vos subís una foto de algún menor que se le ve a alguna parte del cuerpo directamente la foto te la censuran o sea no la podés subir eso antes no pasaba está bien bueno, esas son las políticas que en eso todas las empresas van evolucionando y en eso hay también convenios internacionales y muchos foros internacionales en decir bueno, qué regulo y qué no desde dentro de la organización diríamos de la empresa y después qué es lo que le toca a la justicia hacer esto es algo que está desarrollándose no está todo escrito en un 100% no está en el panorama claro totalmente va evolucionando y cada día se va puliendo más lo importante que hay que saber que censura no puede haber y nosotros como fundación libertad de expresión más democracia nos dedicamos a eso nos dedicamos a buscar qué tipo de limitaciones a la libertad de expresión hay una de las limitaciones está en las redes sociales y es por eso que bueno tratamos de hacer públicas los casos donde creemos que hay limitaciones para qué para llamar la atención y evitar que se produzcan esos hechos perfecto bien es muy es muy complejo incluso con dar con los responsables de los que cometen un ilícito a través de las redes sociales por esto mismo que Danila señalaba la creación del usuario falso antes decían bueno no pero llegas a la persona porque buscas el IP ahora ya tienen mecanismos para hacer que el IP rebote en un país de si no hay forma de dar con eso es difícil dar con la persona sin duda que es difícil en el hipotético caso que esta ley se pueda llegar a reglamentar por ejemplo alguien que nos está mirando que desconoce una persona que tiene su propia red es dueño que está juntado con su mail con toda su información viste que nos piden el celular el mail toda la información de uno qué es lo que puede llegar a pasar con la red de cada uno una persona que no es pública qué le pueden llegar a hacer con su red bueno si una persona utiliza mal su usuario se lo pueden bloquear directamente la propia empresa twitter facebook o la que sea puede decir mira vos estás haciendo un mal uso de esto te bloqueamos porque estás publicando cosas ilegales y si no lo otro que puede ocurrir es que alguien que se sienta víctima denuncia a ese usuario con el nombre de usuario y que la justicia también intervenga y que le diga a twitter o facebook o a tiktok bueno eliminar determinada cuestión porque es ilegal pero siempre tiene que haber una ilegalidad sino puede sonar a censura entonces tiene que haber un comportamiento ilegal ya sea de pornografía infantil claro de lo que sea hay cuestiones muy evidentes que son ilegales que las redes sociales ya hoy bloquean y hay otras que no son tan evidentes y ahí es donde hay que tener cuidado de no caer en la censura como por ejemplo una no evidente una no evidente es por ejemplo bueno han habido casos concretos de bloqueo a políticos porque han considerado que era violento la publicación que un político hacía entonces pero eso se presta también para decir che yo considero que es violento entonces puede haber censura también ahí porque a lo mejor no era violento para la justicia era excesivo quizás pero tiene la red social para decir censura o no censura determinada opinión de determinado funcionario o determinado político determinado periodista o determinado artista bueno acá la productora que está full así nos dice que a Trump le censuraron la cuenta de Twitter en eso la biblioteca está dividida en dos hay gente que dice que sí que está bien censurado porque dicen que había incitado a la violencia con sus declaraciones yo tengo una posición distinta en lo personal yo creo que estuvo mal bloqueado porque la justicia es la que tiene que decir si incitó o no a la violencia y la justicia es decirle a Twitter a Facebook y a Google bloqueenlo porque actuaron mal no puede Twitter ser juez el señor Twitter dijo Trump no lo quiero ver más y no solamente le eliminó la publicación le eliminó la cuenta claro entonces eso es censura desde mi punto de vista al menos eso es censura y a todo esto ya cerrando doctor ¿cómo funciona la justicia argentina en todo lo que está relacionado con las redes sociales y demás? mira la justicia a ver como todo en la Argentina hay cosas buenas y malas a veces más rápida a veces más lenta a veces hay fallos que uno en primera y segunda instancia puede no compartir pero por lo general la justicia argentina la tranquilidad que podemos tener los argentinos es que nuestra corte cuando resuelve por lo general ha resuelto de manera contundente a favor de la libertad de expresión de la gente a favor del acceso a la información en contra de la censura es decir es una corte que cuando ha tenido que resolver lo ha hecho realmente en muy buena sintonía así que en eso estamos tranquilos creo que es un buen dato para la argentina menos mal y si la gente quiere saber a qué se dedica nuestra fundación si me permitís puedo decir que tenemos una página web que es fundacionled.org y ahí pueden ver todo lo que hacemos desde hace 11 años en favor de la libertad de expresión excelente fundacionled.org así es bueno muchísimas gracias por venir gracias a ustedes por la invitación muy amable